Había que ganar con los de arriba, los que estaban arriba con nosotros ganaron, entonces hoy había que ganar sí o sí, de local, era nuestro primer partido en el Sobrero, y bueno, como todo, no fue fácil, ¿no? Porque la verdad que se metieron muy atrás, tuvieron el hombre de menos, pero creo que cuando le echaron al jugador de ellos, ellos se metieron todavía más atrás y siempre encontrar el primer gol es bastante difícil, y bueno, después que hicimos el primer gol, por suerte se abrió, se ganó con una buena diferencia, y está, tranquilo, y bueno, pensando en el partido que viene. Desde el minuto uno Rocha salió a buscar el partido, ¿ustedes querían los tres puntos en casa después de lo que fue el partido frente a los halcones en el tenis? Sí, sí, ni qué hablar, no nos podía pasar lo que nos pasó en el partido anterior de acá de local, que no le pudimos entrar, y bueno, por suerte nos costó, pero le pudimos entrar, y después que le entramos pudimos estar un poquito más tranquilos y desplegar un mejor fútbol. Muy triste lo que pasó ya, terminado el partido, tú lo viste, tus compañeros también, un hecho lamentable, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que no hay palabra, la locura de lo que hicieron los jugadores de ellos, la verdad que ojalá que haya algo filmado, que estos jugadores no pueden venir a hacer esto, los jugadores que estaban afuera de ellos, se han ido derecho a hacer líos, con un partido liquidado, que no pasó nada, que pase esta cosa, la verdad que es increíble, y bueno, ojalá que se tomen las medidas que se tengan que tomar con la gente de este equipo. Martín, por último, ya preparando el próximo partido, esto es así, no descansa, no atregua, ustedes ya tienen en mente el partido de visitantes que van a tener, dos partidos de visitantes van a tener ahora, ¿no? Sí, sí, como si vos ya hay que pensar en Alto Perú, que es de visitante, que ganó, que ganó también por buena diferencia, después tenemos Bellavista, ya estamos pasando la mitad del campeonato, un poquito menos, pero bueno, para seguir arriba hay que ganar, en donde sea, de local y de visitante, y bueno, tratar de seguir mejorando, porque hay muchas cosas para mejorar. ¿Te agarró frío en el gol? Sí, agarró, agarró, esas pelotas largas a veces, a veces complican cuando, cuando te la tiran larga atrás de los defensas, te vienen picando de frente, y bueno, ahí medio que, entre la duda de reventarla o... O jugar por abajo. O jugar por abajo, quedó ahí, y luego le pegó de primera, la verdad que caliente, porque lo lindo es terminar con el arco en cero y... Igual va a quedar como una anécdota esto, y bueno, ya está. Sí, 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 obvio queda, sí, queda ahí, este... Y bueno, este... Te calienta que te... Cualquier gol te calienta, ya sea así o que te la metan en un ángulo, a mí la verdad me recontra caliento que recibir goles, y bueno, hay que trabajar para estar, viste, el arco en cero, terminar con el arco en cero, que es fundamental para nosotros.